Perugia, Italia Perugia es la capital de la región de la Umbría y está en la cima de una colina de terreno acidentado. Se encuentra a medio camino entre Roma y Florencia y su origen se remonta hacia el año 300 a.C. y es de origen etrusco. Posteriormente fue ocupado con los romanos. Perugia posee una de las universidades más antiguas de Italia, fundada en el año 1308. Perugia es conocida por su festival de chocolate y por el Umbría Jack, uno de los principales festivales de la música en Italia. Perugia